Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva... Jueves de la primera semana de cuaresma El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 7 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Pidan y se les dará, busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra El que toca se le abre ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo? Si éste le pide pan, y si le pide pescado le dará una serpiente Si ustedes a pesar de ser malos saben dar cosas buenas a sus hijos Con cuanto mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pida Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús nos invita a orar con confianza Dice Él, pidan y se les dará Llamen y se les abrirá Dios está siempre atento a nuestra oración El ejemplo que pone Jesús es el del Padre que quiere el bien de su hijo Y le da cosas buenas Cuanto más Dios que es nuestro Padre que siempre está atento a lo que necesitamos La oración de Esther fue escuchada Y Jesús nos aseguró que nuestra oración nunca deja de ser escuchada por Dios Esto nos hace pensar que aunque a veces no se nos concede exactamente lo que pedimos Tal como nosotros lo pedimos Nuestra oración debe tener otra clase de eficacia Como decía San Agustín Si tu oración no es escuchada Es porque no pides como debes O porque pides lo que no debes Un padre no concede siempre a su hijo todo lo que pide Porque a veces ve que no le conviene Pero si le escucha siempre y le da cosas buenas Pero Jesús nos exige a la vez que si Dios ha sido bueno con nosotros Igualmente a nosotros Tratar a los demás como nosotros quisiéramos que ellos nos tratara Jesús nos invita a pedir Pero ¿por qué pedir si Dios ya conoce nuestras necesidades? La oración de petición nos sirve más a nosotros que a Dios La petición se transforma entonces en búsqueda Es decir, mantiene viva en nosotros la conciencia de que dependemos de Él Pedir es la actitud del pobre cuando sus propios esfuerzos no alcanzan Para conseguir lo que necesita Esta conciencia de necesidad nos permite recibir con gratitud Cada uno de los dones de Dios Reconocer que nada de lo que tenemos viene realmente de nosotros Sino de Él Que es dador de todo don perfecto Y tanto restituiremos a Él lo que hemos recibido Poniéndolo al servicio de los demás La oración de petición también ayuda a nuestro espíritu a no desesperar Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano La confianza en que recibimos todo del Padre Lo recuerda a nuestra alma que no estamos solos Cuando nosotros pedimos algo a Dios Estamos diciendo algo que ya sabía Estamos pronunciando lo que Él aprecia más que a nosotros Con su corazón de Padre Nuestra oración es en este mismo momento eficaz Porque nos hemos puesto en sintonía con Dios Y nos identificamos con su voluntad Que desea salvar a todos Pero nos comprometemos a trabajar Por lo mismo que pedimos Tenemos un ejemplo en Jesús Él pedió ser librado de la muerte Dice la carta a los sabreos que fue escuchada Esto puede parecer sorprendente porque murió Sí, pero fue liberado de la muerte Después de haberla experimentado Entró en la nueva existencia del Señor glorioso Así de misteriosa es la voluntad de Dios Y podemos estar seguros y decir confiadamente Como el Salmo Cuando te invoqué me escuchaste Señor Nuestra oración debe ser como la de Esther Confiada y humilde Seguros de que Dios la oye Y entendiendo nuestra súplica Como una toma de conciencia y de compromiso Para Jesús nuestra oración debe partir De la experiencia de filiación con el Padre Por eso debe ser confiada Nuestra oración no se dirige a un juez indiferente Sino a un Padre que conoce nuestras necesidades Persistente Debemos perseverar en la oración día y noche En medio de la turbulencia de nuestro trabajo Y de nuestros sufrimientos Hecha con fe Creemos que lo que es imposible para nosotros Es posible para Dios Y desde las necesidades más profundas No debemos pedir cosas superfluas y egoístas Sino que nos hace ser hijos de Dios La cuaresma nos invita también a reflexionar Sobre el trato y relación que tenemos Con los que convivimos Para descubrir nuestro egoísmo Sin diferencias A fin de poder llegar a ser buenos Misericordiosos y compasivos Como nuestro Padre Celestial Busca en todo Tratarlos con generosidad Amor, amabilidad Como seguramente te gustaría Que ellos lo hicieran contigo Y si puedes Darles un poquito más Pues en eso te reconocerán Como verdadero cristiano Que el Señor los bendiga Camina, pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva creación Camina, pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones